Vamos a dar paso a nuestra nueva sección que es el videomatón, en la que nosotros no somos las protagonistas, sino que es la gente la que nos va enviando sus denuncias. Yo no soporto que no se llegue a un acuerdo en materia educativa en este país, que la ley de educación se cambie legislatura tras legislatura sin tener una visión a largo plazo de lo importante que es tener un sistema educativo público consolidado y basado fundamentalmente en la igualdad de oportunidades para todos. Me indigna que asuntos como el medio ambiente y los recursos naturales y los recursos en general que nos interesan a todos, como el agua, la energía, etcétera, no estén por encima de intereses políticos y no se haga frente común para cosas que nos afectan a todos por igual, dependientemente de los intereses de cada uno. Y para muestra de la realidad de este problema voy a dar nuevos datos. En 2011 la población mundial llegó a los 7.000 millones. En tres años, hasta 2015 ha crecido en 300 millones más y se estima que para 2050 sea de casi 10.000 millones de personas. A día de hoy ya se han talado la mitad de los árboles del planeta y se estima que para hacer frente a ese crecimiento de población se van a tener que dedicar un 20% más de recursos naturales para abastecer a esta población. Yo creo que esto es un problema a día de hoy. Y se vea como se vea y tiene que estar por encima de intereses políticos. No soporto a la gente hipócrita, no soporto a la gente que nos dice las cosas a la cara. Prefiero llamar gilipollas a un amigo que un gilipollas me llame amigo. No soporto como han ido apareciendo una especie de monopolios en este país como es la energía, como es las telecomunicaciones. Nos están exprimiendo de mala manera. Estoy hasta las narices. Injusticia, manifestación, menos deberes y más diversión.